¡Gracias! 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 ¿Qué te pareció el documental? Eh... Bueno... De lo que entendí... ¿Qué te crees? Esto... Igual estuvo bueno... Este... La verdad... Me estaba quedando dormido... Esto es lo que he casado... Chicas... ¿Qué les parece lo que estaban viendo? Bueno... ¿Por qué? Es que igual... Es que muestran como la vida de la persona... También es bueno que ustedes conozcan este otro tipo de cine... Al margen de si les gustó... Ya, de que me comió... Porque es bueno... Saber de repente... Que existe... Como dice la... La Claudia... La inspectora acá... Que... Existe otro tipo de cine... Hay otro tipo de cine... Hay otro... Otro tipo de... 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 De plantear las cosas... En este caso es... El largometraje documental... ¿Cómo te pareció la... La... Estuvo buena... Pero mejor la primera que la de ficción... Me gustó... Porque... Lo encontré fome... Como que estaba todo lejos de mi realidad... Hola... ... Tengo... No... Te lo reunimos... Hice... ... Hay otro tipo... Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Pam! ¡Pam! Se le notaba... No quieres bailar... ¡Ya! Ahora seguimos con el ojo. Se le notaba... ¡Ya, chiquillos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Cuál es su nombre? Gabriel Carrillo. ¿Qué te pareció el taller? Excelente, porque encuentro que me ayudara a desempeñarme más en el ámbito de expresión. Me llamo Carol Requis, soy del segundo G. Y me pareció súper bueno el taller porque aprendí más sobre cómo hacían las películas. Mi nombre es Jacqueline Turrieta. Me gustó el taller porque lo encontré interesante. Me pareció bueno, ya que íbamos a ver las películas cuando fue el festival de cine. Mi nombre es Patricia Alvarado. Y me pareció muy interesante el taller, ya que uno aprende muchas cosas. Mi nombre es Darlene Navarro. Y me gustó el taller porque hemos salido a hartos lugares y la hemos pasado ya. Mi nombre es Jessica Delgado. Y me gusta el taller de cine porque salimos a varias partes y eran buenos los libros que vimos. Bueno, me llamo Paula Ojeda y el taller me gustó porque fuimos a varias partes. Fuimos al cine y nos juntamos con otros niños. Hicimos periodos de grabar. ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¿Quién quiere salir de Palabras de aquí? ¡Vamos a grabar aquí en plaza! ¡Ah, ya! ¿Qué sale eso? ¡Aquella es la garganta! ¡Badita! ¿Tú cómo te llamas mejor te llamas? ¡Esoca! ¿Y esoca? ¡Badita no! ¿Conca? Sí ¿Conca de... ¿Qué es eso? ¡Cales! ¡Cales! ¡Ya! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.